Desde hace 15 años, la señora Lorena, junto con su esposo, han construido su patrimonio en la venta de cacahuates, negocio que heredó de su padre, quien desde siempre se dedicó al comercio en las rancherías. Él nos heredó esta herencia del trabajo, del proceso de cómo tostar el cacahuate, cómo limpiarlo. Cómo venderlo, porque él siempre fue un comerciante, mi papá, y él nos enseñó a trabajar. A las 6 de la mañana, don Francisco y doña Lorena inician con el proceso de tostado en el tambor. Una vez que se retira del fuego, inician con la limpieza y el empaquetado, para después distribuirlo en los diferentes puntos de venta. Lo espolvoreamos y lo echamos al tambor. Le damos un tiempo para que se dore. Y ya que lo sacamos, le volvamos a espolvorear y lo ponemos aquí en el catre para limpiarlo. Así como ellos, ahora uno de sus hijos continúa el legado de este negocio, el cual ha evolucionado a base de esfuerzo y dedicación, ya que hoy en día cuentan con su propia cartera de clientes. Nos va bien porque tenemos muchos clientes, porque el cacahuate va limpio y bien tostadito. ¡Ándele, lléguele, lléguele al cacahuate sabroso! ¡Es cacahuate bien rico y las bolsas le cuestan únicamente 15! Kenia García, Meganoticias.